Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de lo que es la presentación de forja y vamos a empezar a analizar lo que son las máquinas principales en las máquinas principales, el destino que tiene o la función que tiene es realizar la preforma y la forma final y en definitiva son las encargadas de darle las tolerancias finales a las piezas de forja que nosotros pues acordamos con el cliente al principio vamos a analizar el martillo, vamos a seguir con la prensa de tornillo la prensa mecánica y la recalcadora, son los cuatro equipos principales que vamos a analizar bueno, el martillo es un equipo neumático, podemos ver acá arriba está un cilindro neumático de doble efecto en este caso es un martillo de vástago fino en el cual el conjunto pistón, vástago y mazo que es el pistón con el vástago, el pistón que está acá dentro del cilindro el vástago y el mazo están fabricados en tres partes, son tres partes diferentes algunas marcas principales que podemos encontrar en el país son Benzotti, Erie, Rigoni, Candiago y tienen como característica que son equipos que tienen una elevada velocidad de golpe tienen una velocidad de impacto muy grande lo cual posibilita que sumado a que no tienen un punto muerto inferior definido esto significa que el vástago lo único que lo va a detener es la energía de deformación que tengamos en la pieza o el encuentro de la matriz superior con la matriz inferior no tiene un punto muerto inferior definido con lo cual nosotros podemos dar varios impactos hasta el cierre de la matriz ahora bien, ¿qué productos son ideales para fabricar con este tipo de piezas? son ideales para forjar piezas altas con cavidades profundas como es el caso por ejemplo de una masa de ruedas una masa de ruedas es un producto ideal que podemos fabricar con este tipo de equipos también pueden hacer trabajos de martinete y en consecuencia sirven para operaciones de forja libre esta es la pieza característica que nosotros estábamos mencionando justamente de una pieza alta se entiende en relación a que en relación al diámetro tenemos material que ha tenido que penetrar bastante dentro de la matricería con lo cual tenemos que la deformación en este sentido ha sido importante y a su vez con cavidades profundas como podemos ver acá, acá tenemos que la matriz superior que está contenida acá por esta parte del plano realmente ha tenido que penetrar bastante dentro del material la elevada velocidad de deformación plástica lo que permite también es que el material en cada deformación aumente el calor que se genera por fricción y con lo cual la temperatura de forja se mantiene dentro del material esto significa que con una velocidad de impacto tan alta se genera un calor por rozamiento en el material que permite que la temperatura se mantenga elevada por más tiempo si la velocidad de deformación es más baja el calor que se genera internamente en el material es más bajo y entonces el material tiende a enfriarse más rápido por otra parte tenemos también los martillos que son de vástago grueso la principal diferencia está en el diámetro del vástago y también en que el pistón, el vástago y el másago están conformados en un solo material no son tres partes unidas sino que es un mismo material tanto el martillo de vástago fino como el martillo de vástago grueso tienen que ser precalentados los vástagos antes de utilizarse para evitar roturas frágiles en este caso estos martillos también se los conoce como martillos de carrera reducida los principales fabricantes son Schuller, Bechet, MPM o UTA poseen un alto grado de impacto, tienen una velocidad de impacto levemente menor a los martillos anteriores pero tienen una masa más grande en movimiento por eso la energía de impacto es importante son ideales para realizar el forjado de piezas de grandes diámetros y reducido espesor como pueden ser por ejemplo coronas o engranajes que tienen gran diámetro y espesores pequeños tienen un mejor sistema de guiado dado la robustez también de la estructura bueno acá podemos ver que tanto el pistón como el vástago y el mazo están fabricados en una sola pieza la carrera máxima es de 1 metro 200, 1200 milímetros y la energía de impacto, estos equipos hay que dimensionarlos en energía de impacto estamos hablando de unos 315 kilojoules aproximadamente acá podemos ver una pieza característica, en este caso esto es un engranaje de caja de velocidades que como ustedes pueden ver tiene un diámetro realmente importante en relación a la altura total y este tipo de piezas justamente se pueden realizar con este tipo de equipos dado que por la energía de impacto entregada nuevamente lo que permitimos o lo que se puede hacer es que la pieza no se enfríe de forma tan rápida y estemos dentro del rango de temperaturas de conformabilidad óptimo por más tiempo vamos a ver un video del martillo que es el video que vamos a ver a continuación para que podamos tener una idea fíjense la velocidad de impacto esto podemos ver que el desplazamiento del mazo es bastante fíjate es un martillo de bastado fino acá tenemos la operación de aplastado que comentábamos acá voy a detener un segundito para que veamos este va a ser un trabajo el trabajo le va a ser un martillo de bastado grueso con esta pieza entonces creo que... perdón ahora más adelante acá esta pieza fíjense que es una pieza que tiene un diámetro realmente importante en relación a su altura y vamos a ver que el equipo encargado de fabricarlo es un martillo de bastado grueso en este caso bueno como ustedes pueden ver realmente la transmisión de los impactos hacen que bueno haya una transmisión importante de vibraciones hacia la cimentación y hacia la fábrica en sí y el ambiente de trabajo y también es de los equipos que también son exigentes para los operadores realmente el ambiente de trabajo en cuanto a lo que tiene que ver con los ruidos y la transmisión de vibraciones en estos equipos esos dos aspectos son los más severos acá pueden ver el área de la preforma y la final que se realiza con este martillo pueden ver que se puede repetir el golpe nuevamente como no hay un punto muerto inferior definido por el dispositivo o por la máquina entonces los golpes se realizan hasta que el material llega a conformar la matriz en algunos casos esos nosotros o los operadores lo determinan en función del cambio de sonido cuando el material está cuando estamos conformando cuando todavía la matriz no está llena lo que se siente es un golpe más bien más bien como amortiguado por el material y una vez que toman contacto la matriz inferior con la matriz superior se escucha un sonido mucho más agudo que significa que la matriz ha cerrado que el material se ha llenado bueno acá tenemos un sistema de calentamiento por conducción de la energía eléctrica por efecto lluvia acá tenemos dos pasos también preforma final y ahí estamos aprovechando la barra para hacer dos piezas también con un mismo largo de barra entonces aprovechamos este sistema para poder cortar acá hay aire comprimido que lo que está haciendo es tirar la cascarilla el óxido hacia atrás bueno podemos ver cómo se sienten las vibraciones y demás y en este caso bueno acá podemos ver una simulación del martillo esto es lo que hemos visto antes y acá lo que es importante destacar es que el martillo particularmente no tiene extractores ¿no? el hecho de que no tenga extractores no tiene ningún dispositivo que permita expulsar la pieza ni en la matriz inferior ni en la matriz superior necesitamos que en este tipo de equipos y dado que las piezas son profundas que los ángulos de salida sean los más grandes posibles de hecho en el martillo es el equipo principal que requiere que la matricería tenga la mayor el mayor ángulo de salida posible entonces es importante desde el punto de vista de diseño que tengamos en cuenta eso porque justamente esto lo que va a hacer es que en este tipo de equipos el material de partida necesariamente va a tener que ser mayor que con otros equipos para igualdad de geometría debido a que justamente estos ángulos de salida son importantes que se mantengan grandes en especial perdón vamos a volver por atrás en especial vamos a irnos por acá en especial en lo que tiene que ver con los ángulos interiores ¿no? una de las características que tiene la forja en caliente es que a esa temperatura son muy importantes o no son despreciables ¿no? no son despreciables los efectos de contracción del material entonces esta pieza es una pieza de revolución ¿qué es lo que va a hacer la contracción del material cuando se vaya enfriando? lo que va a hacer es que las paredes externas como son estas el material cuando se contrae va a tener un diámetro menor y se va a tender a separar de esta pared o sea en la matriz inferior la pieza a medida que se va enfriando se tiende a despegar de la matriz inferior pero en las paredes internas como son estas el material cuando se contrae se tiende a agarrar a la matriz superior entonces si por alguna razón por desgaste ¿no? en esta zona del punzón o en esta por ejemplo en la que por ahí se puede hacer un efecto de hongo en la matriz si se genera algún algún enganche o la pieza se queda agarrada a la matriz superior lo que va a pasar es que a medida que se enfría a medida que se enfría la pieza se tiende a agarrar más a los diámetros o a la zona central ¿no? a las paredes internas de la matriz y se tiende a separar de las paredes externas entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos ángulos y estos ángulos tienden a ser bastante grandes sobre todo en el martillo donde encima las piezas tienden a ser profundas se lo suele utilizar la matricería que se utiliza para fabricar las matrices de martillos son matrices o materiales que tienen que tener una buena tenacidad para poder soportar los impactos y también se utilizan para series que no son tan grandes justamente por el tema de que no podemos aprovechar del todo el material suelen estar asociados en este caso a martinetes como equipos auxiliares dentro de la línea y a sistemas de corte en frío en función de la dureza y el diámetro si son materiales grandes lo que queremos forjar el martillo recuerden que el martillo también lo que usa para forja libre para piezas más grandes bueno ahí el sistema de corte vamos a tener que utilizar otro que no sea en frío estos son los dos videos que acabamos de ver y después tenemos el equipo que se llama prensa de fricción la prensa de fricción en este caso tiene una característica que es que nosotros vamos a tener dos platos vinculados con un eje este eje puede desplazarse lateralmente y lo que va a hacer es tomar contacto con este volante este volante en todo su perímetro tiene un cuero que lo que permite es que haya mayor fricción entre las paredes que están rotando del plato y el volante para que cuando desplacemos por ejemplo en este caso el volante hacia la izquierda el volante empiece a girar en un sentido tal que este tornillo girando dentro de la tuerca que está dentro del bastidor desplace todo este bastidor todo este conjunto con el mazo hacia abajo hasta que encontremos un material para deformar aquí abajo una vez que hacemos la deformación lo que vamos a hacer es desplazar el eje hacia el otro lado y levantar levantar todo el conjunto entonces para repasar como es el movimiento nosotros tenemos estos dos platos que están continuamente girando vinculados a un motor eléctrico para la carrera de descenso lo que hacemos es desplazar el eje tomar contacto con el volante hacerlo girar y por el paso del tornillo y el número de vueltas que alcanza este volante todo este conjunto va a bajar una vez una vez que nosotros alcanzamos una determinada velocidad que este tiempo está controlado por PLC lo que hacemos es desvincular volver a volver a separar el eje volver a separar los platos del volante para que el golpe se dé con todo este conjunto desvinculado o sea que vamos a tener una energía que es una energía acumulada por el volante en lo que tiene que ver con la velocidad de rotación y por los movimientos de rotación del tornillo y desplazamiento vertical del mazo toda esa es la energía que tenemos disponible para la deformación plástica una vez que hacemos la deformación plástica ahí y después de que hicimos la deformación levantamos todo el conjunto tomando contacto con el plato que justamente está en este caso del lado izquierdo para que todo el conjunto se vuelva a levantar entonces es el principio de accionamiento las velocidades de deformación son mucho más bajas pero también las podemos controlar con PLC de mejor manera este es un equipo moderno de prensa de fricción fíjense que nosotros acá también tenemos un sistema sobre el volante un sistema de frenos acá sobre esta sobre esta vertical podríamos decir acá tendríamos el eje con los platos y acá estarían los platos girando y tomando contacto con el volante y acá está el perímetro que tiene el cuero en este caso estamos analizando desde arriba la prensa habiendo retirado todo el eje con los dos volantes este es el sistema de freno para que cuando todo el conjunto ha subido justamente ese sistema de freno pueda detenerlo y para que el mazo no golpee acá contra el bastidor de la máquina algo que tenemos que tener en cuenta es que estos equipos lo delicado las cosas que tenemos que considerar en cuanto a su uso es que la energía que entregan la energía que entregan es limitada es la energía máxima que podemos entregar es la energía de giro de todo el conjunto de todo el conjunto que está en desplazamiento que son por ejemplo en este caso la máxima energía que podemos encontrar en estos equipos son 300 kJ ahora la fuerza resultante va a depender del recorrido en el cual nosotros frenemos todo este conjunto toda esta masa que tiene una determinada inercia si nosotros lo frenamos de golpe esto significa que si acumulamos los 300 kJ en el equipo y lo frenamos en una carrera muy corta es decir golpeamos matriz con matriz las fuerzas van a ser muy altas entonces ahí podemos tener roturas de la máquina rotura del tornillo e inclusive roturas en la unión del tornillo con el volante por eso que acá también estos sistemas de volante tienen un embrague justamente para en esos casos tratar de disipar algo de energía en el volante por eso la fuerza que estos equipos mencionan son fuerzas nominales estos equipos son equipos de forja esto significa que acá hay un material en el medio que va a absorber una determinada cantidad de energía y que se va a deformar en un determinado recorrido por eso estos equipos no son adecuados para piezas finas por eso las piezas finas decíamos que eran adecuadas para el martillo no para estos equipos porque la fuerza resultante incluso en los catálogos de los fabricantes nos indican que pueden ser hasta una vez y media la fuerza nominal de la prensa y de esa forma el bastidor puede resistir una determinada cantidad de impactos si nosotros utilizamos estos equipos de forma equivocada lo que puede pasar es que tengamos roturas en los bastidores en los tornillos y demás porque no podemos exceder o no deberíamos exceder la fuerza nominal o una X cantidad de veces la fuerza nominal que generalmente es de una a una vez y media por encima de eso el fabricante no nos garantiza que este batidor pueda soportar esos esfuerzos esto que significa que si nosotros usamos piezas muy finas y los esfuerzos son tres veces la fuerza nominal probablemente en una cantidad de golpes empecemos a ver roturas o en el tornillo o en los bastidores de más está aclarar que estos equipos además las reparaciones son costosas y los tiempos para poder hacer las reparaciones también son extensos la versión más moderna de las prensas de tornillo son las prensas servocontroladas en las cuales nosotros acá lo que tenemos es un servomotor que servomotor es esto que vemos aquí arriba en el cual tenemos el estator que es parte del bastidor de la máquina el rotor que está vinculado al tornillo en este caso este es el tornillo acá tenemos el bastidor de la máquina y a diferencia de la prensa anterior a diferencia de esta prensa de tornillo que es la fricción en la cual la tuerca está acá en el bastidor en la prensa servocontrolada la tuerca está dentro del mismo mazo o sea que nosotros lo que vamos a hacer es hacer girar este conjunto y verticalmente el tornillo se va a encontrar siempre en la misma posición lo que se va a desplazar de forma vertical es solo el mazo que se va a enroscar y desenroscar respecto de este tornillo estas prensas servocontroladas tienen la ventaja de que nos permiten controlar la velocidad de golpe nos permiten controlar el tiempo de permanencia del mazo en el punto muerto inferior y nos permiten controlar también la carrera de ascenso lógicamente que corresponde que sea la más rápida posible y se utilizan motores de muy alto torque en el que directamente hace las veces de volante el mismo rotor estos son los equipos más modernos que encontramos hoy que son las prensas servocontroladas en lo que tiene que ver con tecnología de prensas de tornillo acá vamos a ver un video de justamente la operación de estos equipos para que podamos compararlos con el martillo que acabamos de ver recién acá podemos ver que la velocidad de desplazamiento es mucho menor fíjense esta es una pieza de revolución ahí se hace la preforma y luego la forma final horno de inducción estos equipos tienen extractores en la matriz inferior con lo cual ya los ángulos de salida tienden a ser más pequeños que en el martillo entonces las piezas tienden a ser más precisas y lógicamente la precisión también se tiene que traducir en el calentamiento y en el corte entonces tenemos que ser más cuidadosos con eso acá se está aplicando lubrica antidesmoldante y bueno es una pieza de revolución realizada con este tipo de equipos acá fíjense que el operador acomoda la pieza y estamos viendo la misma pieza que vimos anteriormente pero desde un ángulo más alejado acá podemos ver como también el operador verifica y mira de qué lado va a colocar la pieza por lo que estamos viendo los defectos de corte entonces ve cuál de los lados puede ser que tenga algún defecto y lo trata de colocar para que sea más vertical bueno es importante que acá nosotros podamos tomar una dimensión de las dimensiones de la máquina fíjense que en este caso acá estamos viendo el mazo y no llegamos a ver los volantes ahora la cámara creo que vamos a ver si podemos llegar a verlo ahí bueno esta es otra pieza en este caso acá lo que estamos haciendo es una especie de extrusión estamos haciendo pasar el material por un orificio interno de menor diámetro allá atrás y ahí hacemos preforma y final ahí está acá es esto lo que les quería mostrar fíjense la altura acá está acá está el eje con los dos platos estamos hablando de que de que el peso que tiene solamente el conjunto a esta altura realmente es es muy elevado con lo cual si ustedes tuviesen que hacer una reparación por ejemplo porque se corta un tornillo ustedes tienen que con una grúa poder retirar todo este conjunto de ejes y platos y después desenroscar todo esto hacia arriba lo cual hace que una reparación de su equipo sea bastante bastante compleja bueno antes de terminar el video quiero volver un poco para atrás para que quede claro simplemente esta pieza que acabamos de ver recién y acá tenemos el repartidor fíjense que en vez de hacer una máquina auxiliar se sacan la misma máquina principal en esa zona de allá atrás que es justamente esa extrusión y ahora sí preforma y final simplemente quería hacerles esa aclaración bueno entonces la prensa de fricción la prensa de fricción tiene una menor velocidad de impacto no es adecuada para piezas finas porque con esa velocidad de impacto la transferencia de calor es muy alta de la pieza hacia la matriz se tiende a enfriar muy rápido y a su vez tenemos que controlar muy bien cómo entregamos la energía en piezas que tienen una carrera de formación muy baja y acá vamos a la prensa mecánica que tiene un sistema de biela manivela es un sistema totalmente conocido por poder transformar un movimiento de rotación en un movimiento de desplazamiento lineal entonces en este caso vamos a tener un volante que está conectado a un motor eléctrico el volante está todo el tiempo girando acumula energía y lo que vamos a tener es mediante el acople de un embrague que está representado en este caso en la figura aquí lo que vamos a hacer es acoplar por una revolución por una vuelta por 360 grados el recorrido de acá del cigüeñal entonces vamos a acoplar el volante y durante una revolución vamos a tener justamente el sistema biela manivela en este caso conectado a la energía de rotación del volante entonces la limitación que nos produce o que tenemos como consecuencia de la utilización de este mecanismo es que en este caso a diferencia de los equipos anteriores tenemos un punto muerto inferior definido ¿cuál es el punto muerto inferior? el punto en el cual nosotros vamos a tener que acá el muñón del cigüeñal se encuentra en la zona inferior y la biela se encuentra alineada y tenemos en ese caso la carrera el punto muerto inferior definido en esa zona ¿esto qué significa? que si por alguna razón el pistón o en el giro del cigüeñal justamente el mazo acá el mazo no llega al punto muerto inferior porque se frena antes porque algo lo retiene ya sea porque ajustamos más la altura y la matriz superior tocó contra la matriz inferior o porque el material tiene mayor resistencia que justamente la fuerza que puede ejercer esta prensa mecánica todo este sistema se traba se enclava ¿no? y ese es el principal inconveniente que podemos tener en estos equipos ¿no? las prensas mecánicas o de cigüeñal son aquellas que esta estructura es un bastidor cerrado vamos a encontrar que los bastidores de este tipo de prensas son bastidores en O designado o corrientemente bueno como decíamos bastidor en O esta estructura en forma de anillo absorbe la energía descargada por el carro reduciendo los costos de la fundación y el nivel de ruido ¿no? puede alcanzar una fuerza máxima de hasta 4000 toneladas en este caso si vamos a hablar de fuerza porque tenemos una fuerza máxima que la prensa puede puede superar digamos si nosotros ponemos algún material que tiene mayor resistencia necesitamos mayor fuerza lo que va a pasar es que el mecanismo no va a poder el cigüeñal no va a poder dar una revolución ¿está bien? entonces con eso lo que va a suceder es que todo el mecanismo se va a trabar que es lo que comenta acá esta frase ¿no? su principal desventaja está dada por la posibilidad de sobrecargar el cigüeñal si la prensa mecánica se enclava se traba y con la contramarcha con el embrague acoplado no lo podemos hacer volver lo que pasa o lo que sucede es que nosotros tenemos que aliviar ¿no? tenemos que aliviar los esfuerzos de tracción en las columnas esto significa que hay un dispositivo acá abajo que es una especie de cero de pasta que está debajo de la matriz inferior que tiene esa función de acumular presión que podemos sacar un tapón y descomprimir y ver si de esa forma con la contramarcha podemos nuevamente destrabar la máquina y si eso no sucede lo que hay que hacer es directamente cortar el herramiental ¿no? para aliviar esas tensiones de tracción y que la máquina pueda volver a girar con lo cual hay que ser muy cuidadoso con las cargas para cada uno de los pasos ¿está bien? recuerden que nosotros por ejemplo en esta prensa podemos hacer aplastado preforme final en cada uno de esos pasos nosotros tenemos que estar seguros que nunca vamos a superar la carga máxima de la prensa que en este caso es la carga nominal acá vamos a ver un video de una prensa mecánica y lo tenemos aquí esta es una fabricación de una válvula ¿no? para puede ser para una cañería tanto de petróleo como puede ser para una cañería de gas ¿no? estos son generalmente el tipo de válvulas que se utilizan para cañerías de alta presión en este caso podemos ver el producto forjado terminado después del rebabado esta es la cinta transportadora que traslada las piezas una vez que ya han sido rebabadas fíjense la complejidad geométrica que tiene esta pieza y este tipo de equipos tienen extractores tanto en la matriz superior como en la inferior por eso los ángulos de salida son mucho más chicos fíjense que prácticamente las paredes en este caso las bridas ¿no? estas son las dos bridas estas son las dos bridas de la válvula y acá en el medio está el cuerpo de la válvula fíjense que las bridas prácticamente las paredes son verticales entonces eso lo que lo podemos lograr en este tipo de equipos en este tipo de equipos dado que tenemos extractores tanto en la matriz superior como en la matriz inferior si avanzamos en el video si avanzamos en el video lo que lo que vamos a a poder ver es que vamos a llegar al proceso de rebabado en este caso acá tenemos la rebabadora vamos a adelantar un poquito acá el video porque a nosotros nos interesa más ver la prensa acá tenemos el proceso de rebabado podemos ver que el cortante está acá en la matriz y tenemos el empujador en la matriz superior acá podemos ver la cantidad de rebaba ¿no? dada la complejidad que tiene esta pieza y nos vamos a ir arrimando a lo que es el trabajo de la prensa mecánica entonces la prensa mecánica tiene un punto muerto inferior definido o sea que no podemos repetir el golpe podemos hacer varios pasos bajo esta matriz pero en ningún caso podemos repetir el golpe en una misma cavidad ¿está bien? ahí estamos viendo el lubricante y el desmoldante acá podemos ver la pieza que va hacia la operación de rebabado fíjense las paredes son prácticamente verticales hay un ángulo de salida muy pequeño gracias a los extractores vamos a seguir avanzando y vamos a analizar que es lo que pasa dentro de la matriz entonces fíjense ahí está el material va a llegar allí en el fondo y el material se lo coloca de forma vertical el corte tiene que ser bueno y fíjense ahí tienen aplastado que fue el que se hizo anterior preforma y ahora la forma final fíjense de vuelta el poco ángulo que tiene lo que nos permite entonces en este caso la prensa mecánica es tener una muy buena homogeneidad en la altura final de las piezas y a su vez aprovechar muy bien el material el material de partida poder tener muy ajustado lo que tiene que ver con el corte del material de partida vamos a seguir avanzando para poder ver desde otro ángulo acá el maragrafo se está trasladando y acá lo vamos a ver desde el punto de vista del operador no nuevamente material ahí ya hicimos el aplastado preforma y final acá la colocación del lubricante y desmoldante es de forma manual el operador lo colocó primero acá en la matriz inferior y después en la matriz superior acá tenemos el material nuevamente aplastado preforma y fíjense en este caso esto es importante y es lo que le quería mostrar fíjense la pieza en este caso queda agarrada a la matriz superior ustedes recuerdan lo que nosotros habíamos hablado anteriormente en la presentación anterior con lo que tiene que ver con qué es lo que pasa cuando la pieza se empieza a contraer o se queda agarrada ya sea por desgaste o por contracción queda agarrada lo que sucede es que estas bridas al enfriarse se empiezan a contraer sobre la matriz superior y acá vamos a verlo enseguida el video se corta pero vamos a ver que intentan despegarlo con una palanca y cada vez cada segundo que pasa la pieza a medida que se va enfriando se agarra más a la matriz superior y eso tiene que ver justamente con la característica de que la contracción sobre todo en este tipo de piezas sobre todo en este tipo de piezas tan altas donde tenemos acá un punzón que lo que va a ser o una zona de la matriz superior que justamente está entrando en unas paredes verticales y en este caso tan empinadas bueno podemos tener ese problema retirar la pieza es realmente complicado de una matriz como la que estábamos viendo recién y estas son prensas mecánicas que se llaman multiestación esto es una prensa mecánica que son de alta productividad se utilizan en procesos que están automatizados prácticamente acá no hay intervención directamente del operador fíjense horno de inducción ¿no? horno de inducción cae el material y la característica que tienen las prensas multiestación es que este volumen de prensa este volumen de prensa que probablemente sea una prensa de alrededor de 3000 toneladas realiza una pieza que es realmente pequeña pero deformando todos los pasos a la vez ¿está bien? fíjense que esta esta pieza requiere de 4 pasos y todos los pasos están realizados en forma simultánea ¿no? en este caso hay que ser muy cuidadosos nuevamente con lo que tiene que ver con el cálculo total de la resistencia a la deformación del material en cada uno de los pasos ¿no? en la sumatoria de los 4 pasos para justamente que no haya ningún tipo de enclavamiento y demás y el proceso tiene que estar muy bien ajustado en cuanto a lo que tiene que ver con la lubricación y demás y como los grippers funcionan para ir desplazando el material porque cualquier tipo de problema no hay intervención a calopera es un sistema claramente automático entonces este tipo de piezas justamente lo que este tipo de máquinas lo que permiten es o tienen una mayor productividad dado que justamente realizan los 4 pasos de deformación al mismo tiempo nuevamente la energía de deformación la fuerza necesaria la resistencia de la deformación del material y cada uno de los pasos sumados no tienen que superar la capacidad nominal de la prensa muy bien ahora vamos a ir a lo que es la recalcadora la recalcadora tiene como característica que nosotros vamos a colocar una barra de un determinado diámetro lo que vamos a hacer es acumular material en una de las puntas o en el medio de la barra en algún punto de la carrera nosotros vamos a colocar el material desde esta zona ¿no? en lo que se llama porta porta matrices ¿no? acá en la matriz fija vamos a colocar la barra vamos a tener una matriz móvil que lo que hace es sujetar la barra y después acá vamos a tener un porta punzones con punzones que lo que van a hacer es centrar y deformar plásticamente el material y comprimirlo o sea lo que vamos a hacer es aumentar el diámetro del material en un determinado lugar de la barra claramente a diferencia de lo que pasaba en el electro recalcado nosotros acá vamos a colocar el material que si bien vamos a ver calentado solo la zona que vamos a deformar el problema que tenemos es que acá si vamos a tener una relación de pandeo que tenemos que respetar porque si no el material puede pandear generalmente se dice que el largo no tiene que ser mayor a tres veces el diámetro ¿no? y acá también tenemos que tener muy bien en cuenta como es el sistema de cortes si el corte en la punta de la barra es inclinado la barra va a tender a pandear antes de que alcancemos esa relación de largo igual a tres veces el diámetro entonces si tenemos que hacer deformaciones sucesivas lo que vamos a hacer es ir haciéndole en distintos pasos justamente para evitar para evitar lo que tiene que ver con la relación de pandeo ¿cómo funcionan estos equipos? acá fíjense tenemos la matriz fija la matriz móvil y acá el porta insertos entonces tenemos un motor eléctrico este motor eléctrico está vinculado a este eje este eje está vinculado a este engranaje acá tenemos un sistema de vila manivela que es el que empuja el punzón y acá tenemos todo un sistema de barras que lo que hacen es abrir y cerrar la matriz y por medio de un sistema mecánico nosotros lo que vamos a hacer es justamente que el cierre esté antes que la entrada de los punzones que ese desfasaje de tiempo está configurado de forma mecánica podemos encontrar prensas entre 125 a 2000 toneladas según sea el diámetro máximo recalcado posible de obtener se las identifica en función de recalcadoras de una pulgada dos pulgadas etcétera que es el diámetro de la garganta por el cual nosotros podemos pasar la barra que recuerden entra por este costado según vimos en el diagrama anterior acá tenemos un plano que nos ejemplifica un poco mejor eso que estábamos viendo tenemos un motor eléctrico que está vinculado a este eje acá vi un engranaje un engranaje más grande acá tenemos un sistema vi la manivela que es el que empuja el punzón y acá tenemos todo el sistema de barras que lo que hace es que la matriz móvil abra y cierra y cierra acá vamos a ver un video de una recalcadora en la cual acá tenemos que la totalidad del material fue calentado porque nosotros en este caso queremos acumular material en el centro del eje claramente el ambiente de trabajo de la forja es un ambiente de trabajo al que hay que acostumbrarse es un ambiente de trabajo con mucho ruido con calor y en el cual si bien acá vamos a ver que hay un montón de asistencias fíjense que son tres personas para poder manipular el peso y después acá lo enganchan una cadena y demás es bastante es un trabajo pesado bueno ahí está el primer paso de formación fíjense la matriz móvil cierra entra el punzón acá atrás este es el tercer paso cierra la matriz móvil entra el punzón y nuevamente lo colocan en el cuarto paso entra la matriz móvil cierra la matriz móvil y entra el punzón y de esa forma una de las posibilidades que tenemos con la recalcadora es como ustedes van a poder apreciar ahora es la de poder acumular material no solo en la punta sino también en el centro como es en este caso esto puede ser un eje directamente donde después ahí se tornean los enganajes acá vamos a ver la recalcadora vista de arriba fíjense que cierra la matriz móvil entra el punzón y de esta manera lo que hacemos es poder hacer este caso es una varilla de bombeo esto es un sistema de fabricación de una varilla de bombeo y podemos ver como es el proceso muy bien acá tenemos lo que es una recalcadora automática en este caso el sistema de calentamiento y de corte fíjense que acá tenemos el sistema de calentamiento y este es un sistema en el cual al igual que en la prensa multiestación tenemos una recalcadora que vendría a ser las veces de recalcadora multiestación pero que en realidad se llama recalcadora automática esto es un equipo de la empresa que en este caso está haciendo una junta homocinética para un semieje y que acá se corta el material y acá tenemos los cuatro pasos de deformación el corte está acá en el primer paso esto es un dispositivo mecánico es una máquina automática pero justamente controlada por un dispositivo mecánico y lo que tenemos es los sucesivos cuatro pasos de deformación para lograr la junta homocinética esta es la velocidad de marcha de estos equipos que son de muy alta productividad por eso si nosotros nos vamos al principio vamos a ver la cantidad de material que hay en el patio de materia prima debido a la cantidad de material que consume este proceso que realmente puede fabricar muchas piezas por minuto y que realmente tiene una productividad muy elevada bueno esto ya lo hemos visto y acá vamos a ver el final como es el producto en este caso la junta homocinética después hay que hacer en este caso después por mecanizado se tienen que hacer todas las estrías y demás para la terminación de la pieza por recalcar muy bien bueno esos son los equipos principales ahora nosotros lo que tenemos que hacer es lo que vamos a analizar es cómo calcular los esfuerzos involucrados para cada uno de estos equipos en la prensa mecánica y en la recalcadora nosotros vamos a tener que calcular la fuerza necesaria para la deformación de la pieza en este caso lo que los factores que intervienen son el factor de forma es un factor de forma como dijimos nosotros que va a depender de la complejidad geométrica recuerden que para eso tenemos varios criterios para poder definirlos tenemos un factor de forma la resistencia a la deformación del material porque la resistencia a la deformación del material depende del tipo de aleación que querramos fabricar que querramos deformar a la que querramos darle forma y también de la temperatura a la que se encuentra y después el área proyectada de la pieza a forjar incluyendo la rebaba que eso tiene que ver con el último paso de deformación entonces bueno fíjense por ejemplo acá en esta tabla que un mismo acero por ejemplo un acero 1015 a la temperatura límite superior del proceso de forja tenemos una resistencia que digo independientemente de las unidades con las que estemos trabajando es de 65 y a 900 grados que estamos en el límite inferior de la temperatura del rango de forja es de más del doble estamos hablando de 144 ¿qué significa esto? que por eso nosotros decíamos cuando veíamos el rango de temperaturas de forja que podemos trabajar que por eso en producción siempre se busca trabajar a la máxima temperatura posible ¿por qué? porque los esfuerzos son los más bajos y con eso evitamos que podamos tener una sobrecarga y esto influye directamente sobre la fuerza necesaria para poder deformar el material acá tenemos el factor de forma en el cual tenemos un criterio en el cual forma simple sin flash el factor de forma va de 3 a 5 de 5 a 8 para cuando tenemos una forma con flash y de 8 a 12 para formas ya complejas con flash algo que tenemos que tener en cuenta es el espesor de flash si estamos trabajando en una prensa mecánica nosotros sabemos que hay un punto muerto inferior definido con lo cual la matriz superior e inferior nunca se van a tocar en este caso tenemos un espesor de flash que es esta zona es el espesor de la zona más fina de la rebaba la cual tiene una dimensión y que nosotros vamos a ajustar el equipo para que esta dimensión sea una dimensión controlada y conocida ¿qué significa? si nosotros hacemos girar la máquina en vacío esta medida va a ser una medida que va a quedar fija y que es la que nosotros vamos a regular para la salida del material ¿cómo son las cargas? ¿cómo son los esfuerzos a medida que se da el proceso de formación plástica? mientras estamos haciendo la compresión del material y el material tiene posibilidades de desplazarse radialmente los esfuerzos realmente se mantienen en un punto que podríamos denominar abajo ¿por qué? porque el material a medida que nosotros lo exigimos exigimos su compresión el material tiene la posibilidad de expandirse radialmente entonces los esfuerzos se mantienen medianamente constantes en un valor que podríamos estimar que no es alto ahora ¿cuál es el tema? nosotros queremos que el material que este material que está acá llegue a esta zona de la matricería llene la matriz ocupe este espacio y el material tiende a expandirse radialmente con lo cual nosotros como dijimos anteriormente lo que hacemos es que le ponemos una restricción radial en principio a la primer pared de la matriz y después este espesor de flash que cada vez se va haciendo más fino entonces esa presión interna es la que hace que el material tiende a irse tienda a subir y no tienda a escaparse de forma radial entonces a medida que esta presión interna es mayor porque la restricción radial es mayor los esfuerzos empiezan a aumentar de forma exponencial y cuando nosotros llegamos al menor espesor de flash la presión interna es la más alta que vamos a tener dentro de la matriz y los esfuerzos siguen aumentando de forma exponencial ¿qué queremos decir con esto? como alternativa digo analizando analizando esta secuencia de pasos uno podría decir bueno si estamos trabajando con una pieza y calculamos mal el material de partida y la geometría o la matriz no está llenando acá nos falta que el material llegue a tocar llegue a llenar uno tiene como alternativa decir bueno podemos regular la máquina para que este espesor de flash sea más bajo la presión interna va a aumentar y el material vamos a tener una menor cantidad de flash y el material va a tener de forma más rápida a llenar la matricería con lo cual estaríamos ahorrando rebaba o en su defecto estaríamos pudiendo hacer que la pieza llene con menor cantidad de material ¿qué es lo que sucede? que por cada milímetro que nosotros reducimos este espesor de flash los esfuerzos aumentan de forma muy considerable con lo cual regular el espesor de flash es fundamental en principio para controlar el llenado pero también es fundamental para que los esfuerzos no hagan que un equipo como una prensa mecánica se pueda llegar a enclavar o en definitiva que sobrecarguemos el herramental para los martillos y las prensas de fricción el cálculo que se hace es de energía porque como decíamos tenemos una cantidad de energía disponible entonces ¿cómo hacemos para determinar la energía de forjado? por ejemplo en el martillo que es un equipo en el cual tenemos una determinada energía disponible la energía va a ser igual al volumen del material a forjar en este caso metros cúbicos nuevamente la resistencia de formación del material qué aleación estamos colocando y a qué temperatura y el grado de formación plástica en este caso la relación entre la altura inicial y la altura final afectada por el logaritmo en este caso a diferencia de la prensa de fricción nosotros podemos tener por ejemplo un martillo que tenga una capacidad de 40 kJ y nuestra pieza requiera de 200 kJ entonces ¿podemos fabricar esa pieza con nuestro martillo? dado que necesitamos más energía que la que se requiere para poder deformarla si podemos ¿qué es lo que podemos hacer? repetir el golpe cosa que no podemos hacer en la prensa mecánica por eso que la cantidad de golpes que se requerirán para conformar la pieza va a depender de la relación entre la energía necesaria y la disponible en el martillo entonces el número de golpes es la energía necesaria dividido por la energía disponible si nosotros tenemos que necesitamos 200 kJ para poder hacer una pieza y nuestro martillo dispone de 50 tendríamos que dar 4 golpes bueno vamos ahora a repasar un poco cuáles son los criterios de selección después de haber analizado cada una de las máquinas y bueno vamos a ir repasándonos cada uno Jesús del Río es un autor español opina que la utilización de martillos es aconsejable para series cortas en tanto que si deben fabricarse grandes cantidades de piezas iguales en series largas es mucho mejor utilizar prensas mecánicas esto nosotros lo dijimos que viene de la mano justamente con la regularidad de la prensa mecánica y con lo que tiene que ver con los ángulos de salida de los martillos que son más grandes porque no tienen extractores los objetos delgados se forjan mejor el martillo pues en la prensa se enfrían muy rápidamente esto lo hemos comentado forjar piezas en una prensa de fricción es más económico en una prensa mecánica porque los tiempos de ajuste dado que no hay un punto muerto inferior definido son menores entonces nosotros la puesta a punto en una prensa de fricción es mucho más rápida las medidas finales en una las medidas finales de las piezas son siempre más estables en las prensas mecánicas prensa excéntrica es lo mismo es un sinónimo dado que posee un punto muerto inferior entonces el mazo baja siempre el mazo siempre va a bajar hasta el mismo punto el martillo siempre se asocia a equipos más económicos por lo cual el proceso es siempre menos preciso las máquinas para forjar se pueden dividir en aquellas que no tienen punto inferior y las que si lo tienen la prensa mecánica tiene punto inferior el martillo y la prensa de tornillo no lo tienen en las primeras si la fuerza o energía necesaria estamos hablando de las que no tienen punto muerto inferior la energía necesaria es mayor a la disponible en la máquina se da más de un golpe y no hay más inconveniente las que tienen punto muerto inferior la prensa mecánica o la recalcadora en este caso la única opción es seleccionar una prensa de mayor capacidad no podemos dar el golpe si ese paso de deformación excede la capacidad nominal de la prensa si en una máquina de baja capacidad quiero hacer una pieza más grande solo es posible con el martillo o con la prensa de fricción dado que puedo aumentar la cantidad de golpes que le puedo dar por el contrario si la máquina principal es una prensa mecánica el trabajo solo puede realizarse en una prensa de mayor tamaño esos son los criterios de selección en relación un poco a lo que hemos estado viendo ahora vamos a ver los defectos de forjado uno de los defectos de forjado que podemos mencionar es la penetración incompleta ¿qué significa la penetración incompleta? como nosotros vimos que las características del proceso de forjado dependen en definitiva de la deformación plástica por encima de la temperatura de recristalización si nosotros hacemos una deformación plástica muy pequeña en realidad no hemos modificado ni el tamaño del grano ni hemos alineado ni hemos logrado una orientación de fibras o sea lo único que hemos hecho es calentar el material y hacer que el tamaño del grano crezca con lo cual no podemos decir si hemos hecho una deformación muy pequeña sobre el material que tenemos las ventajas o las características de una pieza forjada esto es habitual en piezas de gran tamaño como en piezas conformados de martillo y se puede analizar con una macrografía agrietamiento superficial que se generen en fisuras superficiales puede ser justamente por exceso de trabajo a baja temperatura o algo que el material no tenga la capacidad de deformación plástica suficiente entonces como nosotros le exigimos una capacidad de deformación plástica lo queremos deformar más de lo que el material permite ser deformado el material se agrieta eso puede ser porque el material es en frío o por su capacidad de deformación plástica hay que tener cuidado como hemos visto cuando las fisuras o cuando los pliegues que vemos en la rebaba alcanzan la zona más fina de la rebaba que se denomina flash porque bueno ahí lo que puede pasar es que ese pliegue o esa fisura haya llegado al interior de la pieza y que sea más difícil de detectar eso es lo que tenemos que tener en cuenta después tenemos otro efecto que se denomina pliegue y el pliegue es la unión de dos zonas de la pieza que se han juntado y que no se han llegado a soldar es una unión fría de dos frentes de material por un diseño incorrecto ya sea por un radio muy pequeño o por las características de la pieza acá vamos a citar un ejemplo esto es la fabricación por extrusión inversa de un pistón de aluminio en este caso lo que hicimos fue simular por elementos finitos la fabricación de este pistón que en este caso si ustedes no se si lo van a llegar a ver pero aquí tiene unas fisuras que no se llega a entender si son unas fisuras o un pliegue hay una discontinuidad del material en cada uno de estos cuartos esta pieza es una pieza que es simétrica respecto de este plano y simétrica respecto de este otro plano o sea cada uno de los cuartos es simétrico entonces en este caso podemos ver que hay una discontinuidad analizando por elementos finitos esta es la discontinuidad de lo que nosotros estábamos comentando la discontinuidad viene de la mano con que acá el soporte del perno del pistón tiene un espesor la apoyera del pistón tiene otro espesor y acá hay un refuerzo que pasa por el medio que realmente tiene un espesor mucho más fino entonces la fricción en esta zona es mucho más alta que en esta y que en esta zona con lo cual el material tiende a ascender de forma más rápida por esta zona que es más gruesa luego con esta zona que también es levemente más gruesa y por último la zona más fina entonces ¿qué es lo que sucede? en la zona del soporte del perno el material asciende de forma muy rápida y luego se encuentra con el material que está ascendiendo y proveniente de este lugar de esta zona que también tiene un espesor mayor entonces en vez de tener un ascenso homogéneo del material lo que tenemos es un ascenso lateral el material asciende por acá y se encuentra aquí y el material asciende por acá y se encuentra por acá entonces tenemos una unión fría que justamente lo que genera es ese defecto o esa discontinuidad tenemos flujo incorrecto del material lo hemos visto por ejemplo en el primer ejemplo cuando analizábamos cómo era la resistencia a la fatiga en función de cómo se ha forjado ese material entonces lo que sucede es que si las inclusiones se orientan según las líneas de flujo y esas cortan la superficie del material la resistencia a la fatiga se va a ver perjudicada podemos tener marcas superficiales o presencia de huellas y cavidades que puede venir de la mano con una mala aplicación de lubricante o que puede venir de la mano también con la incrustación de cascarilla que como vimos es más dura y que si queda dentro de la matriz puede ser que quede dentro de la pieza justamente que se incruste y que genere huellas o cavidades y si el lubricante nosotros aplicamos mucha cantidad de lubricante y llega a quedar alguna zona líquida en la matriz sobre todo en la matriz inferior cuando la pieza nosotros la apoyamos y la forjamos lo que va a pasar es que el líquido se va a transformar en vapor y si no tiene una salida rápida de escape va a aumentar la presión de vapor a tal punto a que el vapor termine escapando y eso lo puede hacer a través de marcas rayando la pieza que es lo más blando que tenemos entre la matricería y la pieza falta de llenado como hemos comentado bueno si el material está mal dimensionado o si está mal cortado por ejemplo y tenemos una distribución inhomogénea del material podemos hacer que tengamos zonas de falta de llenado y desplazamiento o excentricidad que tiene que ver con la alineación de la matriz superior respecto de la matriz inferior tenemos el sistema de cono truncado que lo que evita es el desplazamiento lateral de la matriz superior respecto de la matriz inferior y el sistema de columnas que a su vez también permite o no permite mejor dicho restringe la capacidad de que la matriz superior rote respecto de la matriz inferior acá podemos ver algunos defectos característicos en piezas que hemos podido recabar en las cuales tenemos falta de llenado esto es una garra polar que es una pieza de alternador en la cual podemos ver que dado que esto tendría que ser todo de la misma altura evidentemente algunas no han llenado acá podemos ver pliegues zonas donde el material se ha plegado sobre sí mismo y no se ha llegado a soldar huellas que pueden ser provenientes de cascarilla principalmente y fisuras longitudinales la fisura longitudinal es un tema particular porque puede ser que sea algún defecto que se arrastre de por ejemplo la barra laminada si por ejemplo en el rodillo de laminación o en el proceso de laminación en sí ha habido algún problema que ha generado una fisura en la barra bueno eso lo que podemos ver es que se vea magnificado después en la pieza que hemos fabricado vamos a seguir con el proceso de rebabado en este caso el proceso de rebabado es un una prensa de la manivela pero con un bastidor en seda dado que los esfuerzos son más bajos se utilizan para efectuar las operaciones de rebabado que es recortar justamente ese exceso perimetral que vimos que tenemos en las piezas de forja y en la forja no se inclina el bastidor respecto de la base porque lo que necesitamos es que esté de forma perpendicular si bien tenemos la posibilidad de equipos no se utiliza para forja si nosotros no tenemos ajustado el proceso de rebabado y después lo tenemos que terminar de forma manual evidentemente corremos este riesgo de convertir la fábrica en una fábrica de amolado acá vamos a ver unos videos de rebabado vamos a verlos acá tenemos el proceso de martillo que habíamos visto antes y acá tenemos el rebabador que una vez que la pieza quedó forjada la coloca sobre el cortante y acá tenemos la prensa acá tenemos que la parte superior de la máquina lo que hace es empujar y el perfil cortante lo tenemos sobre la parte inferior entonces en este caso lo que podemos ver es que el operador coloca un tris corta la pieza queda debajo la rebaba queda agarrada justamente al empujador que está en la parte superior y en este caso acá el operador lo deja en la parte inferior que no es muy recomendable porque esto puede transmitir calor y puede deformar la zona del cortante es importante que la pieza esté colocada sobre todo en las piezas que parecen o que a simple vista parecen simétricas que estén colocadas siempre de la misma manera porque hay piezas que parecen simétricas pero no lo son entonces colocadas en el cortante lo que va a pasar es que parte del cortante corta la pieza y en otro lado no llega a cortar la rebaba acá podemos ver una pieza de revolución nuevamente siempre la rebaba queda sobre sobre el empujador acá podemos ver el proceso de rebabado de esta punta de eje que hemos visto en el ejemplo y el proceso de rebabado en piezas que son finas en este caso detengo el video por lo siguiente en piezas que son finas como las que estamos viendo recién fíjense que cuando nosotros cortamos tenemos piezas que son bastante finas tenemos que tener en cuenta que en el proceso de rebabado no se deforme la pieza dado que la resistencia a la deformación de estas piezas es más fina por ser por ser una pieza justamente más fina que no tengamos una deformación permanente en la pieza final y en las piezas que son muy piezas como estas que son prácticamente una chapa lo que vamos a ver es que existe este sistema que se llama prensa chapas que justamente lo que hace es fijar primeramente todo el perímetro de la pieza para que también evitar deformaciones ahora vamos a ver una pieza en la que el prensa bueno acá vamos a ver un cigüeñal primero y después vamos a ver una pieza en la que el prensa chapas es realmente importante bueno pueden ver acá en el proceso de rebabado la cantidad de rebabado que se necesita para poder fabricar un cigüeñal la da la complejidad geométrica y acá vamos a poder ver una pieza que es muy larga está bien cómo funciona la acción del prensa chapas justamente para evitar la deformación fíjense que lo que está acá numerado es el prensa chapas acá se pueden ver los resortes que son los que definen la fuerza del prensa chapas y podemos ver cómo el prensa chapas toma contacto con el perímetro y luego entra el empujado está bien para poder realizar el proceso de rebabado muy bien vamos a seguir avanzando entonces bueno el defecto de rebabado puede ser que haya un mal posicionamiento en la matriz cuanto más fina la pieza mayor es la posibilidad de que nos podamos equivocar o que los pernos se puede equivocar una pieza simétrica puesta al revés también nos puede generar un defecto piezas que no son exactamente simétricas sino que son muy similares entonces uno lo puede colocar de una forma o de la otra y las experiencias son tan pequeñas que pueden generar que en alguna parte el rebabado no sea correcto entonces para eso lo que se hace es en alguna de las matrices en la matricería en la zona de la rebaba lo que se hace es que se hacen testigos pues una cruz por ejemplo para que el operador sepa que la cruz va para arriba entonces no se comete el error de que la pieza simétrica se ponga al revés tenemos después del rebabado viene el granallado para poder sacar justamente todo lo que es la oxidación superficial el granallado se hace antes de que se despache el pedido para el cliente porque estas piezas tienden a oxidarse superficialmente y no se les hace un tratamiento para evitar esa oxidación o la coloración rojiza que se pasa sobre la superficie entonces lo último que se hace antes de despachar la pieza es granallarla para que la terminación de la pieza quede brillosa y podamos sacar la cascarilla superficial la cascarilla superficial además está a decir se ha visto en la parte de selección de herramientas y demás que es bastante perjudicial para la adhesión de las herramientas de corte en la operación de mecanizado con lo cual es primordial poder sacar la cantidad de cascarilla y óxido superficial que se haya generado entonces el granallado la característica que tiene o la función que tiene es la de quitar la cascarilla que se ha generado en la superficie de la pieza entonces si bien el granallado en su condición de shock pinning puede generar unos esfuerzos de compresión que ayudan a la resistencia a la fatiga de la pieza en este caso no se busca hacer shock pinning sino lo que se busca es limpiar la superficie evidentemente la selección de las granallas y el tiempo de granallado lo que van a hacer es que tengamos un tiempo óptimo en el cual podamos limpiar pero que tampoco afectemos geométricamente la geometría de la pieza que estamos granallando un tiempo excesivo de granallado lo que va a generar es una modificación de la geometría y evidentemente nos puede en algún punto influir en que nuestra pieza sea o no sea aceptada un tiempo de granallado es suficiente lo que va a hacer es que la pieza llegue por ejemplo a la terminal de mecanizado con un óxido superficial otra cosa que puede suceder es que se golpeen las piezas dentro de la granalladora con lo cual por eso los tambores de la granalladora se recubren con mucho para minimizar esos golpes con eso terminamos todo lo que tiene que ver con el proceso de forjado en sí ahora vamos a ver lo que es matricería y después vamos a ver un poco lo que es layout y con eso vamos a culminar la presentación de forja y entonces vamos para empezar a abordar este tema a hablar de cómo es la fabricación de las matrices y principalmente cuáles son los materiales que se utilizan como vimos hay equipos que tienen una elevada energía de impacto y otros equipos que tienen una velocidad de impacto más baja para los equipos que tienen velocidades de impacto más altas requerimos de materiales que tengan una mayor tenacidad el material que permite una mayor tenacidad perdón el material que tiene una mayor tenacidad y que permite justamente estos impactos o los contactos matricos matricos es la ICL6 por eso es que se utiliza generalmente este tipo de material de esta aleación para poder fabricar matrices que se utilizan en martillos ahora la ICL13 tiene una mayor resistencia al desgaste lo cual permite que conserve su forma por una mayor cantidad de piezas pero tiene una menor tenacidad en consecuencia y por eso este tipo de material para matricería se utiliza en prensas tanto de dominio como prensas mecánicas suelen presentar una duración generalmente en la matricería de 3000 piezas aunque algunas alcanzan las 1000 y otras las 10.000 piezas esto depende mucho del tipo de pieza con la que estemos trabajando después vamos a ver que las piezas también pueden tener insertos y demás que pueden hacer que determinadas zonas que están más exigidas puedan durar un poco más dado el gran espesor de las matrices es posible recondicionarlas acá estamos hablando de lo que son por ejemplo las prensas de martillo efectuando regrabados entre 3 a 5 milímetros esto significa una vez que la matriz quedó fuera de tolerancia podemos hacer un regrabado y poder tenerla otra vez en funcionamiento también cabe destacar que bueno en función de que la matriz sea una matriz de revolución o que sea una matriz que no sea de revolución se podrá realizar en un torno se podrá realizar en un centro de mecanizado una fresa eso dependerá también un poco de la geometría de la matricería bueno acá por ejemplo tenemos un esquema de matriz en la que se usan insertos ¿qué es un inserto? un inserto justamente es un bloque en este caso de AISI H13 el cual tiene la geometría de la preforma y la geometría de la forma final entonces de esta forma nosotros lo que logramos es que una vez que la matriz de la forma final está en desuso entra en desuso por desgaste solo tenemos este bloque de AISI H13 y no todo un bloque mucho más grande que sería muchísimo más costoso recordemos que estos materiales además hay que hacerle tratamiento térmico con lo cual la matricería es costosa entonces los portamatrices estandarizan la fabricación de matrices así como reducen el tiempo de preparación dado que podrían montarse los insertos de dos piezas de una vez requieren de una máquina principal de forjado con mesa grande lógicamente esta mesa tiene que poder incorporar la cantidad de pasos necesarios para fabricar esa pieza y los hay tanto para bloques rectangulares como para bloques cilíndricos yo quería aprovechar y además comentar algo más por ejemplo en este tipo de piezas que es un brazo de dirección fíjense que además también estos son postizos digamos la zona que tiene mayor deformación plástica son estas cuatro zonas que vemos acá en estas zonas se usan postizos eso significa que esta zona esta pieza en particular solo se cambia esta pieza cuando se desgasta porque es lo primero que se desgasta entonces de esta forma también logramos economizar en la matricería y no reemplazar todo el inserto dado que la zona del postizo se ha desgastado si esto fuese todo enterizo una vez que esto se desgastó la matriz queda fuera de tolerancia en este caso con los postizos lo que podemos hacer es que solamente cambiar el postizo y poder seguir forjando las matrices se precalientan esto que significa que no trabajamos con la matricería a temperatura ambiente y empezamos a golpear porque de esa forma la matriz tiene una fragilidad tal que se puede fracturar en muy pocos golpes y como dijimos antes hay todo un trabajo tanto de mecanizado electrolosión y tratamiento térmico según el caso de como haya sido fabricada la matriz que realmente tiene un costo muy alto entonces no nos podemos permitir que la prensa se fracture por fragilidad y eso sucede si nosotros utilizamos la prensa la matriz a temperatura ambiente entonces generalmente las matrices se suelen precalentar alrededor de los 180 grados entre los 180 y los 220 grados según el tipo de pieza que estemos trabajando el precalentar la matricería también ayuda a mejorar la fluidez del material dado que el salto térmico es menor y con el objeto de que no se producen grandes variaciones de medidas debido a que también si la matricería tiene un aumento de temperatura considerable también lo que va a suceder es que la dilatación también va a ser considerable y nos puede variar las medidas de la pieza ¿cómo precalentamos una matriz? tenemos varios métodos uno es con material caliente con mecheros de gas o directamente en un horno ¿cómo es con material caliente? se coloca material en un horno ese material caliente se lo apoya sobre la matriz inferior se baja la matriz superior para que tome contacto también con el material y de esa forma transmite el material caliente calor hacia la matriz superior e inferior es el método menos preciso después con mecheros de gas que se colocan sobre la matriz inferior y luego la matriz superior se la baja también a una determinada altura para que también tome temperatura o si no el método más preciso es en horno hay que calentar todo el conjunto en un horno y después trasladarlo con la consecuente complicación de que después hay que colocar y ajustar toda la matriz en caliente ¿no? la temperatura recomendada está como le comentábamos anteriormente entre los 200 a los 250 grados y si nos excedemos de temperatura la matriz lógicamente podemos superar la temperatura de revenido y perder el tratamiento térmico si la temperatura es baja la estampa puede comportarse en forma frágil y también se puede romper otra cosa que podríamos agregar es que también la temperatura podría ser desigual o sea lo que podría pasar es que la superficie de la matriz esté a 200 grados y que el interior esté mucho más frío por querer bajar los tiempos de calentamiento y que también tengamos un comportamiento frágil en el núcleo de la matricería la manera más elemental de obtener la temperatura una medida de la temperatura es justamente utilizar pirómetros los que mejor se adaptan a este proceso son los infrarrojos y suelen tener un rango de medición de entre menos 50 y 800 grados con lo cual en ese sentido no tenemos problema lo que tendríamos que tener en cuenta son dos cosas que estos pirómetros funcionan mejor cuando nosotros medimos sobre una zona negro mate por el tema de la emisividad que tiene que tiene la superficie que tiene esa coloración y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que medimos la temperatura superficial con el pirómetro si nosotros colocamos el mechero de gas y medimos a los 10 minutos probablemente tengamos una temperatura alta en la superficie pero que no es la temperatura total del bloque eso es lo que tenemos que tener en cuenta también que hay que tener en cuenta que la temperatura tiene que ser la del volumen de la matricería y aquí solo tenemos una idea o sea solo tenemos una medición de la temperatura superficial vamos a hablar un poquito de lubricantes de forja como ustedes vieron en cada uno de los videos se aplicaba un líquido que es un lubricante desmoldante el lubricante particularmente en forja como las matrices están calientes lo que se utiliza o lo que se busca con el lubricante es transmitir un lubricante sólido en un medio líquido entonces nosotros lo que vamos a hacer es aportar el lubricante que es sólido por ejemplo puede ser grafito o puede ser algún producto sintético pero que el medio por el cual nosotros lo transportamos es el líquido entonces el líquido toma contacto con la matricería el líquido se evapora y deja colocada una capa de lubricante sólido eso lo que permite es lubricar que eso significa bajar el coeficiente de fricción y de esa forma que los esfuerzos y que la resistencia del material a fluir sea menor permite desmoldar dado que facilita la extracción de las piezas forjadas también por la reducción de la fricción y permite refrigerar que la refrigeración quien la hace es justamente el medio líquido que fue el que transportó el lubricante sólido la combinación de estas dos características lo que hace es preservar y proteger y en definitiva extender la vida útil de la matricería acá tenemos un proceso de forja convencional entonces bueno los pasos a seguir para la lubricación eficiente vamos a tener acá la carga del material en la izquierda el forjado después tenemos un tiempo de espera la extracción de la pieza tenemos el extractor que nos retira la pieza y después tenemos la pulverización automática simultánea sobre la superficie de la matriz superior e inferior antes de recomenzar el ciclo de trabajo lo ideal es que si nosotros podemos tener un sistema automático en el cual podemos controlar la dosificación la cantidad ya sea con un timer o con alguna posibilidad de controlar el tiempo y la cantidad de lubricante que hemos colocado tenemos una ventaja competitiva respecto a la aplicación manual pero la aplicación manual también se utiliza como hemos visto en los videos esta es una diapositiva que es muy importante o que resulta muy interesante en el sentido de como es el diseño y los costos en relación a la cantidad de piezas que nosotros querramos fabricar en este sentido si nosotros tenemos que hacer una cantidad de piezas bajas tenemos que hacer muy pocas piezas y nosotros estamos a cargo del departamento de ingeniería y a nosotros nos dicen que la pieza mecanizada que es esta pieza que está rayada acá tiene esta geometría y probablemente nosotros lo que le ofrezcamos es esto nosotros le vamos a decir que para esa cantidad de piezas vamos a diseñar un herramiental muy sencillo el cual vamos a hacer esta geometría que realmente no está un poco alejada de la pieza mecanizada pero que va a tener un costo herramiental tal que lo vamos a poder distribuir en esa cantidad de piezas tan baja entonces eso desde el punto de vista de los costos que va a involucrar que el costo de lo herramiental claramente va a ser bajo el costo de materia prima y va a ser medianamente o relativamente alto con el resto de los procesos cuando las piezas son cada vez mayores debido a que vamos a necesitar un peso de corte del material de partida más grande para poder que tengamos todo este sobre material mayor pero los costos de producción van a ser bajos el costo del herramiental va a ser bajo porque va a ser un herramiental sencillo el costo de producción va a ser bajo porque la puesta a punto de los equipos para poder fabricar esta geometría también hacen que los costos de producción sean bajos ahora todo ese costo se lo va a llevar la empresa de mecanizado la empresa de mecanizado va a tener que retirar todo este excedente de material en comparación por ejemplo con una alta cantidad de piezas en las cuales la cantidad de material a retirar va a ser mucho menor que pasa si nosotros nos ofrecen o nosotros del departamento de ingeniería nos dicen que la cantidad de piezas que tenemos que fabricar es muy alta si la cantidad de piezas es muy alta entonces nosotros ahí vamos a diseñar una gran cantidad de pasos como vimos antes vamos a hacer un repartidor ese repartidor quizás lo hagamos con una gran complejidad para ahorrar la mayor cantidad de material posible lo cual va a representar un costo de herramienta alto el costo de materia prima va a ser bajo porque evidentemente vamos a lograr que la utilización del material sea lo más eficiente posible los costos de producción van a subir ¿por qué? por la preparación de todos los equipos piensen en la fabricación por ejemplo de todo lo que es el desarrollo radial de una forjadora de rodillos más toda la puesta a punto de las bobinas para el calentamiento por inducción más la puesta a punto de la prensa mecánica como hemos dicho que es justamente el equipo más laborioso para poner a punto pero lo que vamos a lograr con esto es que los costos de mecanizado posteriormente sean relativamente mucho más bajos entonces bajamos los costos de materia prima y los costos de mecanizado esto es algo muy interesante que es cómo se hace el desarrollo de la pieza forjada ustedes fíjense que en este caso nosotros nos piden que hagamos esta pieza que podría ser una abrida podría ser un engranaje y no nos dicen bueno nosotros nuestro cliente que es la empresa de mecanizado nos pide que nosotros le fabriquemos por forja esto nosotros primero lo primero que tenemos que ver acá es que directamente esto no se puede fabricar así como está por forja evidentemente por estos orificios por este orificio central y además porque no hay ningún tipo de ángulo de salida y demás entonces nosotros como forjadores lo que le vamos a ofrecer es que podemos hacer algo similar con ángulos de salida sobre material porque ustedes recuerden que nosotros no podemos trabajar o no tenemos una precisión con el forjador caliente lo suficientemente grande como para trabajar con las tolerancias que si bien acá en este plano no están no las podríamos llegar a respetar entonces nosotros vamos a tener que agregar en principio un sobre material vamos a tener que empezar a agregar ángulo de salida vamos a tener que pensar en dónde va a estar la línea de cierre entre la matriz superior y la matriz inferior y vamos a también tener que pensar si alguno de estos radios por ejemplo para el forjado no tendrían que ser un poco más grandes entonces bueno ¿qué es lo que vamos a hacer? le vamos a agregar los sobre materiales los sobre materiales en función de la bibliografía lo que dicen es que para dimensiones de piezas hasta 20 milímetros los sobre materiales por lado tienen esta dimensión y en función del tamaño vas a ir siendo si el tamaño de la pieza es mayor los sobre materiales también van a ser más grandes entonces ahí ya tendríamos una idea del sobre material que tendríamos que ponerle a la pieza después como dijimos antes necesitamos los radios los radios de empalme como ustedes se podrán imaginar en una matricería no puede haber ángulos vivos ¿está bien? en principio porque no se podrían soportar el tratamiento térmico y segundo si nosotros pudiésemos evitar ese problema lo que el otro inconveniente que vamos a encontrar es que son concentradores son concentradores de tensiones en donde nosotros podemos hacer fallar la matriz justamente en esas aristas y la tercera condición por la cual tenemos que poner radios es por la fluidez del material el material tiene que fluir si nosotros ponemos una arista viva lo que va a ser la circulación del material por esa arista viva directamente es redondear lo que nosotros no le hayamos puesto radios ¿no? entonces en ese punto vamos a tener que agregarle radios y acá los radios más más los más los ángulos de salida nos van a terminar definiendo en este caso el plano de la pieza forjada los ángulos de salida van a ser mayores en el radio interno van a ser menores en el radio externo fíjense que acá van a ser radios que son bastante más grandes y después cuando pongamos el canal de rebaba que lo vamos a ver en la matricería acá también van a tener que haber radios porque si no con la velocidad de desplazamiento del material los radios se van a terminar formando solos ¿qué significa esto? cuando ustedes compriman este material el material tiende a desplazarse hacia este lado entonces toda esa fricción que se va a generar si nosotros acá queremos hacer una arista viva el mismo rozamiento del material lo que va a hacer es desgastar muchísimo esa zona encima con la consecuente pérdida de control sobre la geometría final de la pieza ¿no? después los ángulos de salida interno como dijimos van a tener que ser mayores a los ángulos de salida externos en función de la máquina con la que estemos trabajando y acá es donde nosotros tenemos que tener en cuenta lo que ya hemos visto en mecanizado ¿no? ustedes ya han visto lo que es torneado y ustedes saben que para una pieza de revolución como esta el proceso más complejo que van a tener que realizar es justamente el torneado interior porque las herramientas de torneado interior son esbeltas tienden a vibrar suelen tener filos positivos justamente para bajar los esfuerzos entonces ustedes como forjadores lo que van a hacer es decirle a la empresa de mecanizado que estos ángulos de salida tienen que ser los más grandes posibles una empresa de mecanizado va a querer que estos ángulos sean los menores posibles entonces bueno acá es donde las consideraciones de diseño tienen que servir para que nosotros podamos realizar una pieza o presupuestemos una pieza que después se pueda fabricar ¿no? y que en algún punto de vista también después la empresa de mecanizado también la pueda fabricar a un costo razonable esos son los puntos de acuerdo que hay que definir acá tienen una idea de los ángulos de salida por ejemplo para el martillo los ángulos interiores ¿no? para las prensas prensa vertical prensa horizontal y tienen los ángulos de salida exteriores también para martillo prensa vertical y prensa horizontal en definitiva cuando ustedes tienen los ángulos de salida los sobremateriales y los radios van a tener el plano de discusión que van a acordar con el cliente y una vez acordado ya pueden calcular el peso de la pieza que ustedes van a entregar ahora bien una vez que tenemos las medidas y nosotros acordamos ahora tenemos que fabricar la matriz ¿y qué es lo que tenemos que tener en cuenta que es lo principal en este caso? que la matriz no puede tener la misma medida que la pieza que nosotros vamos a entregar ¿por qué? porque cuando nosotros conformemos la pieza este material va a estar a 1200 grados a esa temperatura el material va a estar dilatado esto significa que el material va a tener va a tener un volumen mayor que en frío esto significa que si las medidas de la matricería son estas una vez que el material se enfríe se va a empezar a contraer y lo que va a pasar es que la pieza me va a quedar más chica de lo que acordé entonces para eso tenemos los porcentajes de contracción para el acero por ejemplo si la temperatura final del forjado son 1020 grados estamos hablando de una contracción de 1,2 a 1,5% una vez que agregamos la contracción eso significa que a la pieza le tenemos que sumar el porcentaje de contracción y vamos a tener las medidas finales tenemos que agregar la rebaba ¿no? como dijimos este canal de flash va a definir los esfuerzos de conformado con el largo de flash estas dos medidas tanto el ancho del flash como el largo de flash definen un poco la carga y a su vez también son el plano por el cual nosotros vamos a rebabar o sea que este espesor se tiene que mantener lo más constante posible y después tenemos la salida la descarga y el tamaño del canal de rebaba que es directamente donde el material se va a descargar o sea el canal de rebaba tiene por objeto recibir el material sobrante para conformar la rebaba regulando el flujo del material fuera de la cavidad para regular la presión interna ¿no? que es un poco lo que habíamos estado hablando una garganta estrecha podría producir la rotura de la estampa ¿por qué? porque el aumento de la presión interna mientras que una amplia puede hacer que en realidad la presión interna sea tan baja que el material no llegue a llenar todos los espacios de la cavidad de la matriz para estimar el peso del material de partida se sugiere considerar que el canal de rebaba se debe llenar entre un 20 a un 40% cosa que va a cambiar si nosotros no agastemos una inducción depende del proceso con el que estemos trabajando ¿no? entonces el espesor de flash determinado con la letra S influye sobre la fuerza de conformado lo vimos en ese diagrama de fuerzas el largo B sirve para el apoyo del rebabador pero también influye sobre las cargas de conformado por eso acá dice cuando B aumenta su largo mejora el llenado porque aumenta la presión interna y también aumentan los esfuerzos bueno acá tenemos bibliografía donde nos dicen en función del espesor de flash en función perdón del peso de la pieza como tiene que ser el espesor de flash el ancho la profundidad de la rebaba y demás y después estos son puntos que hay que regular en el diseño o en la puesta a punto una vez que tenemos la contracción tenemos el porcentaje de contracción y que tenemos el canal de la rebaba podemos finalmente generar la matricería entonces tenemos el plano de la pieza que quiere el cliente a eso le agregamos el sobrematerial los radios mínimos y el ángulo de salida y tenemos la composición del plano de la pieza forjada a ese plano de la pieza forjada le agregamos la contracción y el canal de flash de la rebaba y tenemos la composición del plano de la matriz ahora bien ¿cómo fabricamos la matriz? el proceso tradicional que fue el que se usó en Europa hasta 1998 partía de la siguiente forma nosotros trabajamos con un material con un bloque de material en blando hacemos un fresado de desbaste fresado de semi-terminación mandamos a hacer el tratamiento térmico que era el paso de cuarto templo y revenido y al mismo tiempo empezamos a fabricar el electrodo de grafito para la electrolosión por penetración que bueno es un tema que ustedes ya conocen entonces una vez que tenemos listo el electrodo de electrolosión por penetración como el material cuando vuelve el tratamiento térmico se ha modificado alguna de sus medidas entonces lo que se hace directamente es pasar el electrodo de grafito para tener las medidas prácticamente finales y después se puede hacer un fresado de terminación y un pulido este proceso cuáles son los puntos críticos claramente el tratamiento térmico en el cual acá les comentaba si ustedes acá tienen un ángulo vivo o tienen un radio muy pequeño podían llegar a tener en algún punto alguna fractura o alguna falla alguna falla en la matricería durante el tratamiento térmico y después la electrolosión genera esa capa blanca como habíamos comentado que después es muy difícil de pulir si bien acá tenemos un fresado de terminación también tenemos una zona afectada por el calor con lo cual entonces después tenemos que tener en cuenta también la duración del filo de las herramientas después el proceso que vino después de la electrolosión fue el proceso de fresado de alta velocidad en este caso es el proceso proceso actual en el cual si ustedes ven lo que hicimos fue sacar de lado directamente la electrolosión en el fresado en el fresado de alta velocidad en el mecanizado de alto rendimiento lo que se busca es partir directamente del bloque de metal en duro lo cual a nosotros nos facilita o nos quita de encima el hecho de poder tener problemas durante el tratamiento térmico y lo que se hace es directamente el fresado desbaste a través de este proceso el fresado hace mi terminación y terminación toda en la misma máquina y esto lo que permite también es evitar o quitar todo lo que son las imprecisiones de retome esto significa pasar de una máquina a la otra entonces en este sentido las medidas son mucho más precisas y a su vez también se facilita el pulido como habíamos comentado antes y después otra ventaja adicional que tenemos son que al no tener la capa blanca tampoco tenemos esas fisuras que en algún punto podían hacer o pueden hacer que la vida útil del herramental sea menor acá tenemos algunos ejemplos de piezas y como son forjadas en este caso tenemos forjado en caliente de una cruceta en este caso se hacen tres pasos material de partida tenemos el aplastado tenemos preforma final y rebabado esto se hace en una máquina principal que es una prensa mecánica de 2.500 toneladas acá tenemos los pesos de corte y el tamaño de la palanquilla acá tenemos un ejemplo por ejemplo de una llave una llave fija en el cual tenemos nuevamente acá forjado una forjadora de cuña por ejemplo es una pieza simétrica ideal para una forjadora de cuña y después tenemos directamente la forma final y de esa forma podemos fabricar la llave fija y acá tenemos un punto muy importante que es el layout el layout nosotros lo vamos a definir o se define en las empresas de forja principalmente por la posición de la máquina principal esto que significa la máquina principal dado el tipo de cimentación que requiere es la primera que se coloca y es la que define la posición de la línea después el horno de inducción la forjadora de rodillos o en este caso en este caso acá el equipo de rebabado o este dispositivo para el doblado pueden colocarse en distintas posiciones pueden colocarse en distintas posiciones pero siempre alrededor de una máquina principal que una vez que se coloca queda fija dada la complejidad de su colocación en este caso vamos a ver la disposición del layout en este caso para la fabricación este es un brazo de suspensión de un Peugeot 206 acá vamos a ver el video y ahí podemos ver forjadora de rodillo acá vamos a ver después un dispositivo de doblado el dispositivo de doblado lo que va a permitir es darle la curvatura al material para justamente poder obtener ese brazo de suspensión y después tenemos una prensa de fricción en la cual generamos la forma final nuevamente acá vamos a ver otra vez la misma operación forjadora de rodillos después tenemos acá el proceso de doblado y después la colocación en la máquina principal para fabricar la forma final acá les voy a comentar algo que no les he comentado las prensas de fricción tanto pueden permitir el golpe matriz con matriz como también se pueden utilizar estos dispositivos estas columnas que se ven acá que son lo que se denominan rebotadores esto significa que estas columnas van a definir la posición final y el espesor de flash para la fabricación fíjense que acá estos rebotadores son los que definen la forma final el espesor de flash y los que no permiten que haya un golpe matriz con matriz como es una prensa de fricción pueden repetir el golpe y acá ven que en efecto lo han repetido bueno acá tienen el proceso de rebobado como comentábamos es un proceso el forjado en sí es un proceso del cual se requiere la destreza de los operadores acá particularmente lo que le pasó es que se pega la pieza a la mesa por la temperatura entonces bueno cuesta sacarla entonces este es un ejemplo por ejemplo de los problemas de la contracción ahí pasa una gran cantidad de tiempo y bueno la pieza evidentemente en ese punto se deformó y ya no queda bien acomodada contra el cortante entonces bueno ahí la acomodan y después lo que hacen es justamente el proceso de rebobado en el proceso de rebobado dado que ya la pieza se empezó a contraer la rebobada queda agarrada queda agarrada al empujador y justamente bueno lo que genera son esos inconvenientes que tenemos que tener en cuenta y fíjense que el proceso sigue acá digamos ya cayó la otra pieza y hay que seguir trabajando bien una vez que nosotros ya hemos visto todo esto yo lo que quería era que repasemos este video que era justamente el ejemplo que habíamos visto al principio para que podamos hacer un cierre e identificar cada uno de los pasos entonces corte por si se haya de un frío de este material que tiene la resistencia óptima para este proceso porque prácticamente no se deforma horno de inducción ¿por qué? porque esta es una serie evidentemente es una pieza que se hace en grandes series entonces por eso tenemos un horno de inducción y fíjense que la calidad del corte era muy buena cuando la veíamos en el proceso desayado en frío por las características del material forjadora de rodillos fíjense la cantidad de pasos y a su vez en este caso está automatizado ¿no? todo esto para generar esta geometría que es bastante sencilla esto se llama clavera que justamente lo que es es un proceso prácticamente de extrusión en el cual se hace pasar el material por un orificio calibrado y fíjense este paso simplemente es para doblarlo por eso comentábamos el tema de los costos ¿no? fíjense la cantidad de herramiental involucrado y las horas de diseño involucradas simplemente para entender que es necesario generar ese doblado preforma para que esta matriz se lleve toda la deformación en una pieza más fina y más alta para poder colocarla acá adentro y ahora sí forma final para simplemente darle las tolerancias ahora bien hacemos el rebabado y como la pieza pudo haberse deformado plásticamente fíjense que ahora lo que hacen es un acuñado en caliente esto es simplemente para mantener la geometría de la pieza y una vez que esto está hecho ahí queda la pieza terminada bueno este es el video que acabamos de ver recién así que bueno esto es lo último que estamos viendo en esta presentación vamos a ver como última diapositiva las diferencias perdón esta última diapositiva es de simulación y esta diapositiva la vamos a ver este ejemplo lo vamos a desarrollar lo vamos a desarrollar el miércoles en la clase del miércoles y la vamos a desarrollar en clase en vivo así que bueno con esto terminamos con lo que es la presentación de de forjado lo vamos a desarrollar con lo que es